Música Queda poco más de una semana para una de las pruebas deportivas más destacadas justo antes de la llegada oficial del verano. El Paraíso Extreme llega con su novena edición, una prueba de 7 kilómetros que arranca en Playa Paraíso y que se celebra en un entorno inmejorable como es el Mar Menor. La agrupación de los discípulos de Maús y el Club de Deportes de la Manga nos invitan a participar. La prueba Paraíso Extreme nace ya hace aproximadamente unos 10 años estamos ya en la novena edición del Cross. Nace un poquito con la inercia de la agrupación de mantener un poquillo la actividad después del domingo de resurrección y también un poquito buscar alguna fórmula de financiación, de ayuda de financiación para la agrupación. Le pusimos el nombre de Paraíso Extreme porque al final es una prueba deportiva que se desarrolla a lo largo de 7 kilómetros, todo en llano, pero la particularidad que tiene es que se desarrolla junto al Mar Menor, por toda la orilla, toda la vertiente que va desde Playa Onda, Playa Paraíso hacia el Mar de Cristal y luego tiene la vuelta por la playa. Entonces es un recorrido muy bonito por la tarde, al atardecer, los atardeceres del Mar Menor siempre son espectaculares y es un paraje maravilloso para poder hacer deporte y a esa hora es perfecto. La carrera se va desarrollando bien, se va afianzando en el tiempo y nos damos cuenta de que además de esa idea inicial que teníamos de partida, pues también podíamos ayudar a colaborar con asociaciones que estaban colaborando con los más necesitados. Actualmente, desde el año pasado, se está centrando un poquito en el Banco de Alimentos de la región de Murcia, que su presidente Juan contactó con nosotros para ver si podíamos ayudarles por la situación tan precaria que tenían. Este año vamos a incidir más en ellas, va a haber un stand el día de la carrera, el 17 de junio, en el complejo de Playa Paraíso, de donde sale la prueba, tiene salida y llegada. Pero es verdad que nosotros tenemos el objetivo de conseguir alcanzar esos 500 inscritos en la prueba. Ahora mismo todavía falta una semana, las inscripciones se cierran el día 15 a las 3 de la tarde y en la línea de ir mejorando siempre, año tras año, para intentar alcanzar esa cifra, conseguir llegar a esos 500 corredores que tanto ansiamos llegar. ¡Gracias!